Los estudiantes se han enriquecido con la sabiduría de los años. No me imaginaba que había un grupo tan grande de adultos mayores interesados por aprender más de tecnología, sobre todo. Para mí, una experiencia única porque he notado que muchos adultos mayores me han pedido que les ayude a aprender plataformas de inteligencia artificial y yo, wow, ok, ya no es como hace 5 años, hace 6 años atrás que a veces nuestros abuelos, adultos mayores en general, pedían, ok, necesito que me ayudes con WhatsApp, mira que quiero cambiar el perfil, ¿no? ¿Qué quiero hacer en mi perfil de Facebook? Ya, hoy en día, ya eso es mucho más. Hemos aprendido más de seguridad, por ejemplo, de ciberseguridad, que eso es bien difícil para nosotros, es todo un miedo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque es como una ventana a la tecnología. No rendirnos, he aprendido eso de ellos, de que nunca debemos rendirnos, no debemos tirar la toalla porque con ellos, o sea, si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Si tenemos un mundo entero de posibilidades. Y eso le ha permitido a ambas generaciones tener una mayor autoestima. Yo también quiero estar con esa energía, esa... ... ... ... Gracias por ver el video.